I'm motivated y demanding Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Subiendo como en el acierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Como nadie habla como baila Ninguna en la disco te ha alcanzado Que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Como nadie habla como baila Ninguna en la disco te ha alcanzado